Esa bomba nuclear. Park, ¿algo más en lo que Bell y Booth se imprimieron en la base? Hay una mención a una excavación en los montes surales. Yamantau, nuestro infiltrado en el KGB ha confirmado una operación activa. Yamantau, creía que Hudson y Wither la habían sepultado. Así fue. Perseus quiere rescatar el viejo servidor. Dragovich y Steiner dejarían a aquellos de arriba de mierda. Steiner. Envíame con Booth. Está demasiado implicado. No podemos cagarla. Tonterías. Sabes que no hay nadie mejor para la misión. La decisión es mía. Quiero a Payson y a Wither. Encontrar el servidor antes que Perseus. Contactaré con nuestro espía del KGB Bellicoth. Ofrecerá apoyo logístico. Joder, puede que quiera pilotar el helicóptero. No sé qué busca Perseus en Yamantau. Pero lo quiero. El primer edificio está detrás de ese risco. Gracias, Dimitri. Te diremos dónde está el servidor. Booth, sabes lo que hace el KGB con los agentes dobles. ¿Niet? Como ganen, valdrá la pena enfrentarse al pelotón de ejecución. Eh, pero solo tengo una hora de combustible. Si tardáis más, buscaos otro transporte. Vamos, en marcha, Mason. ¿Ese es nuestro infiltrado? No te dejes engañar por el olor a vodka y a caviar barato. Dimitri es de total confianza. Sabe dónde están enterrados los huecos. Joder, si la mitad los enterró, eh. Atento, exploradores en la cresta. Deberíamos cargárnoslos antes de acercarnos. Bien, sigamos adelante. Cárgate a un pringado y el otro para mí. Bien hecho. Joder, qué mala pinta tiene esto. Pero si a los rusos les servía. Hagamos una visita a los rusos. ¿Ves? Van conmigo. Y el viejo edificio del Satcom. Parece que está a punto de derrubarse. Tienen francotiradores. Que no te vean. Agánchate, que no te vean. Buena puntería. ¿No es alguno más? Muy buena bajada. Muy buena bajada. Enemigos abatidos. ¡Adentro! Veo que ya no hay más. Joder, qué sitio. ¿Has oído eso? Están preparando el servidor para la extracción. Excavación 7. ¡Vámonos! ¡Lo peor de las que nos días sabíamos! ¡Unaz ranene! ¡Joder! ¡Cúbreme! ¡Avanzo! ¡Avanza la podcrepulencia! ¡Muévete! ¡No! ¡Vracá! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Tengo un policía! ¡Estoy mirando! ¡Lasas y miradas! ¡Muévete! 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 El búnker del apocalipsis. Nos estamos acercando a la sala del servidor. Cruzaremos por ese cable. Rojos en el helipuerto. Mejor eliminarlos antes de cruzar. ¡Recrujando! La última vez fui yo primero. ¡He cambiado a tu hombre! ¡Joder! ¡Mason! ¡Mason! ¿Cuál es tu situación? He perdido mi arma. Aquí abajo veo un túnel. Tendrás que buscar otra forma de entrar. Recibido. Mantén. ¡Uts! Genial. Joder, qué frío hace aquí. Un virote de ballesta. ¡Esto место было заброшено после схода лавины. ¡Esto место было заброшено после схода лавины! ¡Esto место было заброшено! ¡Begi! 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 ¡Mason, me recibes! ¡Mason, me estás oyendo! Sí, te recibo. Debes de estar cerca. ¿Qué abrirá esto? 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 ¡Estoy mirando! ¡No te detengas! ¡Voy a cubrirme! ¡Date prisa, Mason! ¡Voy a cubrirme! ¡Bien hecho! ¡Enemigos! ¡En la tirolina! ¡Clanada! ¡Mierda! ¡Espero que aguante! ¡Estoy en el punto de extracción! ¿Estáis listos? ¡Debemos dimitir! ¡Adelante, Mason! ¡Mason, tenemos que bajar ahí! ¡Deprisa! ¡No te detengas! ¿El servidor es grande? ¡Si es muy grande, no podremos cargarlo! ¡Mason, tenemos que bajar ahí! ¡Deprisa! ¡No! ¡Eres de tamaño! ¡Normal! ¡Me necesitas escritura! ¡Contacto! ¡No te detengas! ¡Dimitri! ¡Estamos en posición! ¡Baja el cabrestante! ¡Bajando! ¡Mason, alcánzame el cable! ¡Vamos, Mason! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos, Mason! ¡Cable fijado, Dimitri! ¡Súbenos! ¡Abiéndonos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡A moder! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡La camionadera es muy colaborativa! ¡Vamos! ¡Acelera un poco, pelijón! ¡Agarraos! ¡Despacio! ¡Más despacio! ¡Más deprisa! ¡Más despacio! ¡Yo piloto! ¡Ocupaos vosotros de disparar! ¡Vía libre, Dimitri! ¡Llévanos a casa! ¡Llévanos a casa!